Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y Gamedur. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del Cí y estos son los títulos de hoy. Andrés Ojeda entiende que en materia de combate al narcotráfico no se puede volver a tiempos del Frente Amplio. Dijo además que le corresponde decirle a la gente que no firme por la reforma jubilatoria que propone el PIT-CNT. Con la inversión de 73 millones de pesos quedó inaugurado el Espacio Cultural Durazno. En Camedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general, más de 50 consultas de especialistas mensualmente, técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio, internación domiciliaria las 24 horas, delivery de medicamentos y para traslados contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. En Camedur. Llegamos al final de un nuevo año. Un año donde trabajamos codo a codo junto a las familias arandillenses. Renovándonos, creciendo y proyectando para que cada día podamos ofrecerles lo mejor. Validad, calidad y ofertas todo el año. Todo útil. Berro y Estia Saran, Sarandí del G. Todo útil premia tu preferencia. Con tu compra de 500 pesos, recibís un cubón para participar del sorteo de una moto cero kilómetro. Cuanto más compras, más posibilidades tenés. Estación ANCAP Sarandí del G. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, minimarket. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvarisa, teléfono 4367-8366. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. De días pasados estuvo aquí en Sarandí del G. El precandidato del partido Colorado, Andrés Ojeda, quien habló de varios temas. Entre ellos, el narcotráfico. Dijo que no se puede volver atrás a tiempos del frente amplio. Además dijo que en este tema hay que pegar duro y lograr que no sea un negocio vender drogas. Bien, claro. Hoy el tema del narcotráfico pega y pega duro. Nadie lo va a discutir. Yo aparte en Durazno, ando seguido. El sindicato policial me trajo para acá muchas veces en los últimos años. Obviamente cada vez que venimos charlamos con toda la gente de acá porque es inevitable. Lo que sí creo es que se le cambió el perfil al combate al narcotráfico. ¿Recuerdan ustedes que hasta el año 2019 solo se atacaba al famoso pez gordo? Y no se agarraba a ningún pez gordo, pero no se atacaba al microtráfico. O sea que en esta plaza de repente a media cuadra de acá tenías una boca de venta de pasta y la policía sabía que estaba, pero como no se perseguía el microtráfico no pasaba nada. Ahora lo que tenemos es patada en la puerta a cada boca de pasta. Con las dificultades que implica, ¿no? Porque un fiscal hoy te está pidiendo 10 personas grabadas en audio que digan yo compré droga en esa boca. Lo cual es complicado de conseguir. Así y todo se hacen allanamientos. Así y todo se cierra en boca de pasta. Obviamente, baja la cantidad de droga en calle, baja la cantidad de territorio, empiezan los enfrentamientos. Y se pone un poco más violento. Lo que yo tengo claro es que el camino no es volver a permitir el microtráfico. Esto es aumentando el calor. Yo, al pecho del narcotráfico, todos los días, al pecho. Al pecho y sin dudar. Tenemos que lograr que no sea negocio vender droga. Que sea caro, que sea difícil. El partido del narcotráfico es 80% músculo. 80% pienso, 20% músculo. Hay que pensar más. Y cuando hacemos, hacemos estratégicamente. Los golpes no son porque sí. Son tratando de que vender sea menos negocio. Por eso, cuando se habla del narcotráfico, se grita el combate, yo qué sé. Bueno, más pienso. Nosotros propusimos en este programa de prevención algunas actividades que son estrictamente preventivas. En el sentido vinculado al narcotráfico. Y creo que el camino va por ahí. Hay experiencias de éxito en Colombia. Cali tiene unas muy buenas, muy buenas. Y creo que nos podemos nutrir de algunas cosas en ese sentido. Ahora, de verdad, creo que en materia de combate al narcotráfico, no podemos volver atrás. No podemos retroceder al Frente Amplio. Porque aparte ellos siguen reclamando que el microtráfico no debe ser perseguido. Porque bueno, que son unos gramos, que no pasa nada, que fíjate, que mucha gente presa. Bueno, si nosotros empezamos a dar changüí, esto se complica. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres. Y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Sarán 451, teléfono 43678156. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Los juguetes más divertidos, una vez más, los encontrás en Colorearte. Vení a elegir el tuyo, que los recién se acercan y ya están pensando qué regalarte. Cientos de obsequios, nuevas opciones. Colorearte, abierto de lunes a sábados de 8 a 30 a 12 y de 15 a 19 horas. Colorearte, regalos para toda la familia. Excelente oportunidad. Se venden solares a 7.500 dólares en zona urbana de Sarandí del G. Boulevard Pereira y Boulevard. Infórmese en Escribaría Bella o al 099-367-484. Bien, continuamos con otro tramo de esta entrevista realizada por Micaela Ortiz al precandidato colorado Andrés Ojeda. Dijo que le corresponde decirle a la gente que no firme por la reforma jubilatoria que propone el PIT-CNT. Consideró que la misma tiene apariencia delictiva. Ahí tenemos la responsabilidad nosotros de decirle a toda la gente que esta reforma, a esta altura, la que propone el PIT-CNT, tiene apariencia delictiva. Porque ya no es una discusión sobre si nuestra reforma jubilatoria estuvo bien o mal. Ya están queriendo eliminar las AFAP y chafarle, robarle a la gente el ahorro personal que tienen las AFAP. Porque recordemos, la AFAP tiene una cuenta por cada uno de nosotros, de ustedes, donde cada uno de ustedes tiene su ahorro personal dedicado a su jubilación. Y el Estado ahora te va a decir, no, ¿sabes qué? Todo eso que es tuyo ahora es mío. Bueno, no. Eso es robar. Aunque el PIT-CNT diga que va a un fideicomiso, no importa a dónde vaya. Si yo me lo robo y lo hago administrar por quien sea, me lo robé igual. O sea, no tiene dos lecturas. Así que nos corresponde a nosotros decirle a la gente no firme para que la roben. Bueno, digo, parece una cosa de sentido común. Ahora, el tema es que todo el mundo entienda que se le van a quedar con el ahorro personal. Digo, esto es grave. Y a su vez están diciendo que la Constitución va a marcar que la edad jubilatoria es 60 años. ¿Eso va a implicar a corto plazo, no sé, un IVA de tres dígitos para poder pagar las jubilaciones si no ajustamos la edad? O sea, a mí me encantaría hacer una ley que diga que todos tenemos que jugar de nuevo en el Real Madrid, ¿vieron? Me encantaría. Pero no es real. Entonces, las leyes y las promesas y propuestas de políticos tienen que estar paradas en el piso. Esto es demagogia, de la más barata. O sea, ni Maduro se animó a esto. Me parece una locura. Entonces, es importante que le digamos a la gente con claridad qué estamos discutiendo. Creo también que tenemos que fortalecer el rol de la policía. Y ahí yo creo que el próximo gobierno tiene que aumentar los salarios. Está todo bien con el respaldo legal y político y todo, pero tiene que haber un aumento solarial sustantivo para la policía. Eso hubo uno en este gobierno. Creo que se logró. Yo estaba parado en la puerta del Parlamento con el PICRT pidiendo un aumento que no llegó solo. Hubo que batallarlo. Creo que el próximo debería venir mucho menos trabajado, mucho menos friccionado. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgeres una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del Y. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado. Vilarezas empanadas prontas para freír. Pollos faenados. En fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del Y. Envíos al homicidio llamando al 4367-9756. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos. Perfumería nacional e importada. Minicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Seguimos ahora con otros temas. Unos 73 millones de pesos se invirtieron en el espacio cultural Durazno, que fue inaugurado recientemente y que está ubicado en Arrospide y Herrera. Allí estuvo el intendente de Durazno. Tengo que agradecerle a mi equipo de directores, al director de obras, al director de promoción social, pero muy especialmente a mi director de acierto. En esta sociedad nuestra, que tanto se ha acostumbrado a la crítica, a señalar con el dedo, a indicar las cosas malas, buscar el cangrejo bajo la piedra, nosotros le decimos que a esas cosas les respondemos con estas otras. Si hay una inversión con recursos nuestros, de todos nosotros, dije nuestros, solo nuestros, de todos nosotros, hasta el momento de hoy de 73 millones de pesos, 73 millones de pesos. Y tenemos que realizar una ampliación para mejorar lo que es nuestro querido viejo magisterio, he visto tantas queridas maestras que se formaron por acá, para reformar y mejorar lo que era nuestro querido magisterio, uniéndose también con este edificio. Y aquí nos quedan también algunas cuantas otras obras por mejorar. Aquí vamos a dejar volar la imaginación de los locos y de los genios, y estoy seguro que lo vamos a lograr. Pero además, en ese cultivar valores que mencionábamos hace un ratito, yo me imagino en este preciosísimo patio a través del cual homenajeo a todos aquellos vecinos jóvenes y no tan jóvenes que tenían su canchita acá, pero que sepan que este lugar sigue siendo de ellos, aquí vamos a cultivar en este espacio verde el valor de la amistad, porque vamos a compartir los chicos del conservatorio, con los chicos del taller, con los chicos de las danzas, de la sinfónica. Aquí vamos a practicar el compañerismo, aquí vamos a practicar la amistad, aquí vamos a practicar ese valor que hemos ido perdiendo, que es el valor del respeto. Y este lugar va a ser justamente el lugar indicado para que entre todos, mancomunadamente, y pensando con grandeza, dejando de lado aquellas cosas que nos dividen y que nos separan, poder soñar en construir un durazno donde nuestra sociedad sea mucho más solidaria, donde nuestra sociedad sea mucho más respetuosa, donde por encima de los valores de tipo material, primen los valores de tipo espiritual. Amigas y amigos, como siempre, de lunes a viernes estamos aquí para continuar informándoles a través de Noticias del G, han sido muy amables, hasta mañana. Noticias del G fue una presentación de ANCAP ZARANDÍ DEL G, Todo útil y CAMEDUR.